Nunca me iré de tu vida Yo vivo dentro del alma como un tatuaje de sol Y entre mis venas palpita la llama encendida de tu corazón En una noche callada te fuiste, no has vuelto Mi vida entera te llama y anhela tus besos míos Es que tú acaso no escuchas mi grito doliente La voz de mi alma que llora tu amor Y te pide que vuelvas con tus labios ardientes y tu alma encendida A devolverme la vida que un día te llevaste con mi corazón Y anhela tus besos míos Es que tú acaso no escuchas mi grito doliente La voz de mi alma que llora tu amor Y te pide que vuelvas Con tus labios ardientes y tu alma encendida A devolverme la vida que un día te llevaste con mi corazón A devolverme la vida que un día te llevaste con mi corazón